Un querido amigo, colega, fue fundador del INADI, también fue director del Cabildo de Buenos Aires, es dirigente actualmente del movimiento cultural Patria Grande, y en la mañana de hoy me atiende Víctor Ramos. Hola Víctor, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo estás Maximiliano? Un placer hablar contigo. ¿Cómo andás? Gracias por aceptar esta comunicación. Bueno, te quería consultar algunos temas, sobre todo relacionados en principio con la historia, para que nos cuentes sobre el Día de la Soberería Nacional, apelando a lo que sé que te gusta de la historia, y también un poco a la memoria de tu padre, que fue uno de los fundadores de la Escuela Revisionista, ¿no? Estamos hablando de Jorge Abelardo Ramos. Contar un poco qué vamos a celebrar mañana viernes. Claro, claro. Es un tema que siempre permanece, que es el tema de la soberanía. Pero ojo que mi padre fue un destacado, pero no se transmite de forma hereditaria el tratamiento. No, no te estoy, Víctor, no te estoy, ahora te escucho mucho mejor. No sé si estás en algún lugar, ¿estás en la radio? No, no, a ver, voy a tocar un poco más, no, a ver, ahora, ahora está mejor. Ahora un poco mejor, bueno. No, no, está bien. Vamos a tratar de contar, ¿qué celebramos mañana? Bueno, el Día de la Soberería Nacional se puso a la batalla de Obligado, el día que se fue el 20 de noviembre, donde Mancilla, 30 tropas anglo-francesas que intentaban remontar el Paraná para hacer de la Argentina pedacitos, en lugar de provincias, paisitos. Como entrando con Pancho por su casa, sin pagar los derechos aduaneros. Y entonces, en ese momento, Rosa se pone firme, tiene el apoyo de todos los caudillos, hasta de San Martín, San Martín incluso, vos fijate la importancia que tiene este acontecimiento. Que San Martín le lega el sable a Juan Manuel de Rosas con motivo de esto, del enfrentamiento con las flotas estas imperialistas que venían a destrozarnos. Y así, digamos, como paradójicamente la batalla de Obligado se perdió, porque se rompieron las cadenas, que habían tirado, bueno, las famosas cadenas de las escuelas, recordaremos que nos enseñaron que habían cruzado las cadenas para que nos pasen los barcos, pero fue, digamos, una gran batalla a lo largo del Paraná, y se tuvieron que retirar, digamos, de una manera humillante, porque no pudieron hacer nada, no pudieron hacer ningún negocio, porque fueron todos los caudillos a lo largo de la costa del Paraná, lo fueron hostigando en forma permanente a la flota inglesa y francesa. Era una época, para ponerlo en contexto, donde justamente los franceses y los ingleses estaban empezando, ¿no?, con esa colonización comercial, bueno, está mal llamada, está mal utilizada la palabra colonización, pero con algún tipo de invasión comercial, cooptando lo que a posterioridad, por ejemplo, con los ingleses fue el Commonwealth, ¿no?, que todos los países empezaran de alguna manera a rendirles algún tipo de pleitesía o de colonialismo, y Argentina, en ese caso, que todavía no era la Argentina, era la confederación, pudo resistir, ¿no? Pudo resistir, y mira, en realidad fue esa la tercera invasión inglesa. Claro. La tuvimos en 1806, 1807, y después la batalla de Obligado, y después tuvimos la cuarta en las Malvinas. O sea, que son todas las batallas, que es una guerra que todavía no termina con el imperio inglés, porque realmente los tipos no aflojan. Así que, bueno, realmente es muy simbólico, y así que, bueno, es muy importante que los medios como vos y los periodistas que influyen mucho en la opinión pública, ahí lo recuerden, porque la soberanía, como bien indicas, no es solo la bandera, sino también hoy el comercio, y te diría más, la cultura. Exacto. Hoy se da una gran batalla cultural a través de los medios de comunicación internacionales, donde ya no hacen falta tanto los satélites, no los misiles, sino los satélites, a veces me lo repetí. Sí. Los satélites de comunicación, donde generan un grado de colonialismo pedagógico, que hacen que directamente vayamos a comprar sus productos, que nuestros jóvenes y adultos, digamos, las marcas que ellos nos imponen, los modelos de belleza que ellos creen que son, ah, los modelos de belleza que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos acá tienen, son rubios, y bueno, entonces el modelo de la belleza es el rubio de ojos celestes. Y acá el morocho de ojos oscuros, como si fuera el feo. Exacto. O sea que, imagínate en la Argentina, digo, ya para no aburrir, pero país de la carne, tenemos que comprar una hamburguesa McDonald's, ¿viste? Sí, es increíble, es increíble, pero bueno, es, digamos, todo ese colonialismo, si querés, económico, es cultural, es hasta histórico, es decir, ¿viste? Es como que una cosa increíble. Hay gente que sabe más de la historia de Estados Unidos que de la historia propia. Es una cosa que a veces no se entiende, ¿no? Y es como que hacen que a través del cine, del teatro, te enamores también de algo que no te es propio. Bueno, te cuento que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, entre los puntos que pone en Yalta, cuando reparten todo el mundo colonial, entre las grandes potencias ganadoras Alemania, la de Japón, la libertad del cine americano en todo el mundo. Y nadie lo entendió bien, pero le dijeron que sí. Y vos fíjate cómo, después del año 45 en adelante, el modelo, cómo invirtieron ellos en Hollywood y toda la campaña cultural del modelo de la familia norteamericana. Tal cual. Y a partir de ahí, le preguntan a Rubén en un momento, dice, ¿por qué el cine? Porque después del cine vendrá la licuadora, los autos, las cocinas, las máquinas. Totalmente, sí, sí, totalmente. Víctor, ¿cómo estás viendo la Argentina de hoy? ¿Te genera esperanza el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, ayer se dio el aumento en el 5% en las jubilaciones, a una mínima de 19.000 pesos. Y parece ser, no sé, esta es una opinión personal, pero me gustaría saber la tuya, que el tema siempre como tiene sabor a poco cuando hablamos de jubilados, ¿no? Bueno, sí. Digamos, la gran caja de todos los gobiernos a lo largo de la historia de que surgieron las jubilaciones ha sido esa, la más fuerte, la más nutrida. Pero, de todas maneras, soy muy optimista, a pesar de la situación de la pandemia, la crisis económica, que todos conocemos, y no voy a abundar en eso. Sin embargo, por ejemplo, ayer estuve con Roberto Bonetti, que es secretario de Junto de la UOM, pero no era metalúrgica, de la ciudad de Buenos Aires, y me decía de que ellos no tuvieron, digamos que tuvieron suspensiones en un momento, pero que los últimos 60 días tienen pleno empleo y ningún despido. Bien. Y que, es más, de que están tomando gente a la fábrica. Es decir, que hay un, digamos, te estoy hablando de un sindicato muy importante y que tiene que ver con la valor agregado. O sea, que son fábricas de productos, no es materia prima. Claro. Así que, eso me... Digo, pero ¿cómo no sale eso a ningún lado? Y yo, bueno, no sé si no sale a ningún lado. Dice, pero esa es la verdad. Yo estoy al frente de la seccional y acá, al comienzo, se cerraron algunas empresas con motivo del protocolo, de la pandemia, todo esto, y a poco se fue abriendo, abriendo, abriendo. Y, bueno, ahora las empresas están trabajando a full. Qué bueno, bueno. Eso es una muy buena noticia, realmente. Es una noticia para destacar. O sea, eso es una buena data, ¿no? Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y, bueno, por supuesto que no somos ciegos y vemos que el comercio está cerrado todavía sobre todo el sector gastronómico, pero vemos que de a poquito se va abriendo. O sea, ya se va habilitando, se va abriendo. Tenemos la vacuna por delante. Hoy salió noticia de que la vacuna de Oxford sería más buena que la otra. Sí. O sea, que cada vez digamos, las vacunas están, los resultados científicos están dando buenos resultados y estamos a poco tiempo ya de vacunar a toda la humanidad. Sí. Víctor, te meto a ver para que pensemos un poco en la política que hoy tenemos, ¿no? Porque hoy la oposición está como loca trineando respecto a varios temas, entre ellos el tema jubilatorio. Ahora, uno no puede entender cómo podés trinar por un tema de los jubilados que claramente a lo mejor 19.000 pesos a un jubilado no le alcanza. Estamos todos de acuerdo. Más si tiene que alquilar o tiene... Estamos todos de acuerdo, digamos. Pero cuando les tocó gobernar, Macri le bajó las jubilaciones. No, ya te digo, el tema de los jubilados es un tema endémico. No recuerdo un momento que los jubilados hayan estado contentos con la jubilación. No sé, porque lo sabemos nosotros por nuestros jubilados abuelos o parientes. Sí, claro, claro, claro. Que siempre necesitan una mano, una ayuda de la familia y, bueno, y cuando no es así se complica. Ahora, hay que ver si... Ignoro esto, ¿no? Pero Ginés González García había dicho que los medicamentos a partir de este gobierno iban a ser gratuitos. Ignoro si se está aplicando eso, pero si llega a ser así, eso significa también como un aumento indirecto con el tema de medicamentos que se habían empezado a pagar en la época Macri. Es así, ¿eh? Es así. Sí, hay más medicamentos, no todos, pero hay una lista de medicamentos importantes que se otorgan con, digamos, gran número de descuentos o prácticamente en cero. Así que sí. Bueno, vos fijate, el sistema de salud argentino es uno de los mejores del mundo. Ahí se viene, digamos, a... Digamos, tenemos los tres sistemas, el privado, que son las prepagas, el sistema público y las obras sociales. Y entre esos tres sistemas, vos fijate hoy, ayer escuché también que las camas de terapia y el directivo estamos al 50%. Sí, sí, sí. Está muy bien. Que el sistema ha resistido, a pesar del colapso que tuvo, que no llegó a ser colapso, que tuvo al límite, resistió. Así que, bueno, en eso, por eso soy optimista. Sí, muy bien, sí, 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 sí. Porque el tema económico, yo tengo que decir que los periodistas van a resolver porque el mensaje a esta información de la Unión Obrera Metalúrgica es así, si nosotros restringimos las importaciones de baratijas, por ejemplo, te cuento, estaban por importar casi 100.000 computadoras para la escuela secundaria. El Ministerio de Educación de la Nación, Trota. Y la Cámara Empresaria y los trabajadores dijeron, no, si nosotros no podemos hacer. Entonces, bueno, rebobinaron y ahí, entonces, ahora ya empezaron a abrir las fábricas para empezar a armarlas porque no se construyen todos los circuitos de la computadora. Exacto. Entonces, cuando, en este caso, las cámaras dicen, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar e investigar? ¿Por qué no podemos hacer nosotros también los componentes de las computadoras? Si no hacen los chinos, ¿por qué no podemos hacer nosotros? ¿Por qué no podemos fabricar? Tenemos que importar celulares. No podemos fabricar los celulares, nosotros podemos fabricar cualquier cosa. Tenemos científicos, tenemos un parque industrial impresionante en cualquier lugar del país y ¿cómo no vamos a poder hacer un celular? Totalmente. Sí, esas son buenas noticias, claramente son buenas noticias. Es cuestión de ponerse la cabeza en que somos soberanos, volviendo al principio del tema, que tenemos la capacidad para hacerlo, pero tenemos que tener una conciencia nacional y una visión latinoamericanista porque el mercado argentino es chico, como que el Uruguay pretende hacer independiente o que pretende hacer independiente el barrio de Caballito. Claro. No puede, o sea, necesitamos un mercado más grande y el mercado más grande es el Mercosur y la posibilidad de ampliarlo hacia América Latina. Vos fíjate, para mirar las cosas básicas, ¿no? Entre Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay, somos los mayores productores de soja del mundo, cuando el grupo este es el Mercosuriano. Sin embargo, el precio de la soja se pone en Chicago, en la bolsa de cereales de Chicago. Es absolutamente absurdo. Sí, claro, totalmente, totalmente. Si nosotros la producimos, nosotros deberíamos ponerle el precio de venta, ¿no? Claro, exactamente, bueno, se lo ponen ellos que son competidores nuestros. En fin, los árabes en su momento, en los años 70, armaron la OLP del petróleo, la organización de los países productores del petróleo y ellos manejaron ahí su economía y le pusieron fernando a los Estados Unidos en ese momento, en Europa. Y nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Por ejemplo, otra cosa, creación de un banco central del Mercosur. Eso sería muy bueno en general, sería una estabilidad en toda la región. Sería muy bueno. ceder la soberanía a nosotros, al Fondo Monetario Internacional. La cedemos a un conjunto de países hermanos y entre todos tenemos una moneda más fuerte que ninguna. La única salida que tiene la Argentina para tener una moneda fuerte es juntándonos con la de Brasil, la de Paraguay, la de Uruguay, la de Chile. Armamos una moneda de Mercosur en la cual ningún país se puede hacer el otro con la sobreemisión. Porque el otro te pone, el otro socio te pone el parate. Entonces, hay que empezar creo que en grande pero en la región y encontrar soberanía por la cual luchó Mancilla, lucharon nuestros próceres, llevarla en los hechos hoy con medidas económicas y culturales. Víctor, gracias como siempre por aceptar esta comunicación. Te mando un abrazo enorme. Bueno, como siempre un abrazo grande a todos tus seguidores que son muchos y te felicito siempre por tu programa y predisposición a estos temas. Un gran cariño, siempre sabes el aprecio y el cariño que te tengo. Un saludo, cuídate. Gracias, mi querido. Víctor Ramos, fundador del INADI, fue director del Cabildo de Buenos Aires, es dirigente del movimiento cultural Patria Grande y charló con nosotros en la mañana del arranque en Radio Sónica.